Soy Adán Perú Borría, soy músico. Trabajo aquí en la Galería, que es un proyecto que tenemos como padres. Se llama Galería Tael Borría, GTG, que está ubicada aquí en San Isidro, en el campo histórico de La Habana. Para mí es muy interesante llevar una galería de arte contemporáneo, en el sentido de que trabajo con muchísima gente que se ha reconocido fuera de Cuba. He conocido todos los grandes artistas plásticos cubanos y artistas contemporáneos. Queremos crear una expansión en todo el barrio de San Isidro, que es a partir de la costa a esta calle que está aquí. Este barrio tiene una importancia para mí mayor y puede convertirse como en un sojo de arte contemporáneo, que es un poco la idea, convertir esto en un distrito de arte donde tenga visualización el arte urbano y todo tipo de manifestación artística. La Habana es, para mí, como mi casa. La Habana es donde nací, donde me he criado, donde he vivido y donde quiero morir igual. La Habana es donde nací, así, sí, sí, sí.